La comunicación es una base de las relaciones humanas y es un elemento fundamental para establecer vínculos entre nosotros y poder crear confianza, que es un elemento absolutamente necesario para que un paciente y un personal de salud pueda tener suficientes datos para poder atenderlo de la forma correcta, poder estimar qué necesita y saber exactamente qué riesgos puede estar teniendo. Sin comunicación esto es absolutamente imposible y es un elemento fundamental que tenemos que fundamentar todo el tiempo entre nosotros. Por medio de la comunicación efectiva asegurarnos que la información brindada haya sido clara y oportuna con el fin de disminuir o evitar los eventos adversos o incidentes y así brindar una atención con manos cálidas y confiables. La comunicación es esencial para la vida y más en el ámbito de la salud, donde se requiere que día a día se trabaje fortaleciendo la comunicación. De esta forma contribuimos a generar adherencia al tratamiento y el manejo de las patologías de nuestros pacientes y también contribuimos generando reportes oportunos de los eventos adversos. La comunicación es el pilar fundamental en el manejo de los pacientes. Hacemos partícipe al paciente en torno a su manejo médico, a los procedimientos que debemos realizar en él, al pronóstico que debemos tener en nuestro paciente. Eso hace que persuadamos al paciente en torno a esto. Darle órdenes no solo no está pasado de moda, sino que demostró que al dar órdenes muchas de las personas no tomaban su tratamiento de forma adecuada y no lo entendían. Tenemos que ver que nuestros pacientes entiendan la información, que no se pierdan la información, que no entremos en un teléfono roto la información. La información es fundamental en el manejo del paciente y los errores que cometen nuestros pacientes o que cometemos parte del equipo en salud son por mala comunicación. Se ha demostrado que en nuestras instituciones una falta de comunicación es la principal causa de lesiones prevenibles en nuestros pacientes. Una adecuada comunicación con ellos nos va a permitir disminuir al máximo estas posibilidades, brindando la mejor atención y mejor seguridad a nuestros pacientes. Ayudándoles o dándoles las indicaciones de manejo en cuanto a sus patologías crónicas, como por ejemplo el manejo de inhaladores, el manejo del oxígeno en casa, y manejo de pacientes con canulas de tracheostomía, enseñándolos a los pacientes y a los familiares para que tengan un manejo efectivo y pues haya o minimice algún evento que pues pueda suceder. La comunicación puede ser quizás la herramienta más efectiva a utilizar en la seguridad del paciente. Se trata de empoderar el paciente y todo su entorno en la autogestión del cuidado. No solo de la salud, sino de todo lo que implica el proceso salud de enfermedad. Seguramente si somos claros con el paciente y con su entorno, todas las estrategias de manejo van a ser aplicadas de mejor manera. El entendimiento como tal de la misma enfermedad va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más seguro cada acción que pretendamos tomar con el paciente. Creo que a través de una comunicación asertiva podemos identificar los riesgos que tiene cada paciente. Puede ser riesgo de caída, riesgo de desplazamiento, riesgo de lesión de piel. Una vez que identificamos los riesgos del paciente, podemos basar nuestra educación que le brindamos a los pacientes y a sus familiares en mitigar o disminuir estos riesgos. Pero no solo la educación asertiva con el familiar y que el familiar se empodere a llevar a cabo esta educación con su paciente, sino también esa comunicación asertiva con todo el personal de salud. Es decir, que no exista la omisión de información vital para la historia del paciente. Pues es importante para todos nosotros como Hospital Universitario Infantil de San José, tener en cuenta que la comunicación tanto entre personal de la salud, médicos, enfermeras, todas las personas que estamos involucradas en la atención de la salud es una parte fundamental dentro del cuidado de nuestros pacientes, pero en concordancia con la Organización Mundial de la Salud y con el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, para nosotros es muy importante tener claridad y tener conocimiento respecto a la información que debe tener o que debemos dar nosotros de una manera efectiva, tanto a los cuidadores como a los familiares como a los propios pacientes para poderlos hacer partícipes dentro de su cuidado. Son las únicas medidas que han logrado mostrar un beneficio adicional respecto a la seguridad del paciente. Para nosotros, ese cuidado que estamos generando tanto en el hospital como de manera extrahospitalaria va a depender casi que por completo de la claridad, de la adecuada información que nosotros le estemos dando a esos familiares, cuidadores y pacientes y vamos a ayudar a lograr un buen resultado de nuestros pacientes, que es el fin último de nuestra pensión en salud y de nuestra finalidad. Y es básicamente poder, en la mayoría de las veces, sanar a nuestros pacientes, pero siempre poder aliviar su dolor y poderlos acompañar en la enfermedad. Bueno, la comunicación entre paciente y colaboradores de la salud es una herramienta que podemos utilizar para intercambiar información, tanto de procedimientos como información del paciente. Así podemos garantizar una mejor estancia dentro de las instalaciones. En mi rol de camillera siempre es explicándole al paciente el por qué utilizamos los cinturones de seguridad, el calzado antideslizante y ya cuando los llevamos a la habitación, hacerles énfasis en que tienen que tener las barandas elevadas, en que tienen que tener calzado antideslizante y siempre el timbre a la mano para que el personal de enfermería llegue a ellos.